Arleth Contreras se encuentra en la capital al expresar su inseguridad tras la liberación de su expareja, quien la violentó hace un año en un hotel de Ayacucho. La joven presentó a la congresista Prista Luciana León un pedido para incrementar las sanciones contra los agresores. Llegó a Lima hace apenas unos días por temor a represalias. Arleth Contreras, la joven que hace un año apareció en estas imágenes en un hotel ayacuchano, siendo agredida por el que entonces era su pareja sentimental, dijo sentir sin defensa debido a que él se encuentra libre. No me siento segura ya, peor con esa persona suelta. Prácticamente me siento ya como que sin garantías, sin seguridad. Adriano Pozo, el agresor de la joven ayacuchana, dio una primera entrevista tras la polémica sentencia que estableció un año de prisión suspendida en su contra. En un medio impreso aseguró que Arleth mintió y que nunca intentó violarla y mucho menos asesinarla. Me frustré totalmente. En el hall del hotel ella decía me quiere matar y violar. En ningún momento le había manifestado eso. Arleth indicó que apelará el fallo judicial. Indicó además que ha entregado al despacho de la parlamentaria Luciana León un proyecto legislativo para incrementar las sanciones a agresores. Se tiene que incidir, se tiene que hacer el llamado a las autoridades, a los congresistas, a las personas en las que vayan a caer estas propuestas legislativas se hagan efectivas. Arleth se reunió con dirigentes mujeres de la CGTP para coordinar el apoyo de este gremio a la marcha denominada Ni Una Menos. Nuestra central no está ajena a toda esta violencia. Al contrario, estamos más unidos que nunca. Por eso es que el 13 de agosto vamos a estar en las calles. Les agradezco la solidaridad y sé que van a estar presentes también el día de la marcha, el 13 de agosto. El Departamento de la Mujer de la CGTP participará en la marcha del 13 de agosto exigiendo la erradicación de toda clase de discriminación y abuso laboral en contra de las mujeres. Ni una menos, ni una menos, ni una menos.